Bueno, yo comencé a los 12 años intentando hacer beatbox, que vendrían a hacer los sonidos con la boca para la gente que no lo conoce, imitar una batería lo más parecido posible. A los 14 descubrí la improvisación, el freestyle, mediante compañeros de escuela que lo hacían también y me invitaron a ser parte de un evento. Me mandé, practiqué mucho tiempo y bueno, fue una introducción a la lectura también para mí, para ampliar ese vocabulario, encontrar la importancia del poder de la palabra, de cuidar ese lenguaje y el mensaje que uno da. Proyectos a futuro, ahora como presentaciones grandes, el jueves un evento regional de freestyle, volviendo a la improvisación un rato, al evento competitivo, a medirme con gente de todo el país, va a ser bastante interesante eso y bueno, los toques en vivo, los toques en vivo están vigentes, empezar a planear shows en lugares donde nos den ese lugar de hacerlo, si bien nos llaman y demás, es importante también ir a dar esa carta de presentación. Así que estoy planeando toques en vivo, planear un mini disco como para que sea lo que yo quiera mostrarle a la gente que me conozca y abrirle las puertas a la música más que a la competición. Recomendación para los chicos que inician, leer mucho, es importante saber el significado de las palabras, cuidar mucho ese mensaje que se da y ampliar el repertorio musical lo más posible. Uno escucha desde rap muchísimo al principio, pero entiende que hay muchos conceptos fuera del rap que son importantes también para el hip hop, como lo fueron el jazz, el funk, el pop, el rock, que en sí también tiene mucho conocimiento, muchas cosas enriquecedoras. Creo que todos los géneros musicales son importantes de buscar y bueno, ir a lo nacional principalmente. Folclore, chacarera, tango, nutrirse de conocimiento de lo que estuvieron antes, respetarlo y rendirle culto. Desde el césped puntano en el verde serrano, las faunas entre verano, naliebres entre venados pampeanos, aire serrano, calles de barro, valles en lagos, lugar de campos, agrestes, hogajes, frutados. Mis expectativas son como el filo de merlo, las encontrás arriba como a los zorros del cerro. La tranquilidad es la que encontrás en potrero y las ganas de volar son las de un viento chorrillero. Si ocultás verdades, las calles te las cantan, por eso aprecié el silencio que hay en valles de pancanta. Encontré las cartas, busqué el valor del juego, amor a los colores, los pintores son obreros.